Y la realidad es que exactamente como ven que somos un pueblo pacífico, que optamos por la paz y la tranquilidad, de repente salen algunos valentones ahí de la delincuencia organizada que quieren aprovecharse de los demás. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es así, somos un pueblo de vocación pacífica en términos generales. Estamos en un estado de indes. Bueno, ahorita tú platicas cómo has analizado el tema, exactamente quedamos en un estado de indefensión, porque el Estado mexicano tampoco quiere trabajar la solución de este asunto. Ahora, también obviamente hay que ver la manera de que si las autoridades no reaccionan o siguen aliadas con ellos, las autoridades medio fingen ignorancia porque ven, si se organiza la ciudadanía como lo han hecho en Guerrero, en Michoacán, te empiezan a respetar, te empiezan a respetar y empiezan a hacer como que cumplen con su deber. Sin embargo, normalmente no lo hacen, normalmente hacen de las suyas y dejan que hagan de las suyas para que les den su parte, ahí se van repartiendo. Entonces, la idea, desde nuestro punto de vista, es que podamos organizarnos, don Fer, y de alguna manera todas las gentes que nosotros representamos, protegemos, cuidamos, asesoramos, guiamos, todos ellos vayan teniendo un espacio de respeto, un espacio para trabajar tranquilos. ¿Por qué? Porque es increíble cómo llegan hasta las autoridades delegacionales cada tres años y quieren hacer de las suyas. Nos platicaba don Fernando cómo le hizo saber al delegado de Gustavo Madero este sábado este tema exactamente, compañera bienvenida. Sí, y exactamente en esos temas les hizo saber que la gente ya está muy cansada, muy, muy cansada. Incluso, sin embargo, ese es el tema ahorita que yo quiero tocar, si me lo permiten, el asunto de la valoración del resultado de las elecciones. Yo he estado analizando muy bien algunos acontecimientos y pues yo quisiera pensar que en nuestro país la vida es diferente y que pues vamos caminando correctamente y que vamos a encontrar salidas. Hugo, no tienes por ahí, Hugo, el soporte, por favor, préstame el soporte. ¿Sí? Pues para… ¿Sí? Ahorita me acordé y dije, bueno, si tenemos soporte, ¿por qué no nos lo ponen? Las autoridades, las autoridades guían hasta el proceso electoral, no hasta el proceso, todo lo guían. ¿Sí? No es como ellos quisieran a veces, pero finalmente vemos cómo se alían con los grandes empresarios y aliándose con los grandes empresarios, pues yo tengo cuatro, cinco, diez años sabiendo que sesionan una vez al mes en el Banco de México, el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, el presidente de la República, director de NAFINSA, etcétera, etcétera. Y para inclinar la balanza hacia donde ellos quieren, le dan, proveen de recursos gratuitos, esa es la realidad, a los grandes empresarios, 100 millones de dólares a este, otros 200 a este otro. Y yo no lo creía hasta que empecé, me enseñaron las actas de los fideicomisos, porque son los famosos fondos que en su tiempo constituyó Fox con los excedentes petroleros, que nadie sabe dónde están, dónde quedaron. Prácticamente en ese escenario es terrible cómo le regalan a los que más tienen más dinero y a los que menos tienen es lo más terrible, les compran su voluntad con una despensa de 100 pesos a los campesinos o de 200, lo que tú quieras. Yo estuve en Hidalgo con los maestros, pues que en su momento eran los que dirigían el partido Nueva Alianza, ellos tuvieron ocho diputados federales y dirigieron Nueva Alianza hasta que el Estado, el secretario de Gobernación se peleó con ellos, metieron a la cárcel a la líder. Igual que en el Baster, hicieron el ejercicio con la de Hidalgo y todos se doblegaron también y les quitaron todo el control, son las ocho diputaciones o las seis que le dieron al partido Encuentro Social en Hidalgo. O sea, los domaron, se me antoja, como decías hace rato, perdemos, perdemos la… nos estamos en estado de indefensión, ¿sí? Roberto ha estudiado mucho el tema de las conductas sociales y antisociales y este… pues el mexicano, muchos de ellos y los dirigentes también se encuentran en estado de indefensión cuando llega la delincuencia o llega el Estado mexicano a hacer de las suyas como si fueran delincuentes nada más vestidos de autoridad, tristemente. O sea, yo ahorita no voy a juzgar el asunto magisterial, pero finalmente ellos me platicaban, Roberto, tenemos estos votos en todas estas regiones de gente muy pobre en la sierra, que solo hay que darles una despensa. Si no se las damos, yo no puedo impedir que llegue el otro y se las dé y voten por él. Sí puedo lograr que si le damos algo similar en su pobreza, voten por nosotros porque además creen en nosotros como maestros. Pero si yo le digo, no, vota por mí y no recibas nada del otro, los estoy privando de lo mínimo de lo mínimo. Dice, éticamente no me siento en condiciones de decirles, no recibas, muérete de hambre. Muérete de hambre. Entonces les dejan las tiendas vacías de liconza, rurales, etcétera, etcétera. Son ejemplos muy terribles, pero se dan. Sin embargo, ahora hubo dinero para operar un proyecto paralelo del gobierno federal. Sí, un proyecto en donde finalmente estamos viendo cómo en Puebla, pues el gobernador con las siglas del PAN, actuando desde las estructuras del Estado, logró toda la inversión que ha logrado 30, 40 mil millones de dólares, yo creo. Nadie le iba a decir que no. Y todo el operativo, igual que lo hace el sistema, también lo operó con el sistema y se acabó. O sea, es lo mismo que decíamos con los muy pobres, también en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas, las cosas en esos términos. Regresamos en un escenario como de los 70, esa es la realidad. No puedo imaginarme que lo que habíamos avanzado en materia democrática y de transparencia, está perdido totalmente, totalmente. Es increíble cómo el pacto contra México, PAN, PRI, PRD, llamémosle, este pacto contra México, solo ellos se acomodaron sus intereses, solo ellos se repartieron recursos. Y también Morena, también Morena tiene muchos recursos. El Estado del DF, lo tienen ellos en su control, desde que el jefe Andrés Manuel apoyó al jefe de gobierno. ¿Para qué lo apoyó? Bueno, lo apoyó primero para ser el candidato a la jefatura de gobierno, en contra de Marcelo, y librar. Simple y sencillamente son fuerzas y son intereses. De repente cuando tienes un Estado como el DF, con un cuarto de millón de gentes que aportan, y todos los grupos que están en mandos medios y superiores, también aportan un porcentaje, no llegas a nada más que darte cuenta que está pervertida la política. Y los resultados ahí los vemos. Ahorita el PAN, desde el Estado, y el PAN siendo el partido de la Iglesia Católica, tuvieron instrumentos, elementos para lograr, pues que tuvieran siete, ocho gubernaturas de las que estaban en juego, el PRI conservó cinco, perdió siete, y prácticamente el PRD ganó dos. Realmente estamos en una… Y ahorita todavía está el conflicto, por ejemplo, en Tlaxcala, que no se ha definido. No han definido porque han ido saliendo en su momento las votaciones, las actas del candidato del PRI en ceros, y se le habían dado, eran, ¿cómo le llamaban? Casillas Zapato. Y en ese momento han estado… Enrique, ¿no quieres ver quiénes llegaron, por favor? Y los pasas para acá, por favor. Entonces, en ese escenario, Nifer, creo que tenemos que reflexionar en que independientemente de hacer la defensa de los intereses de nuestros compañeros, porque esa debe ser nuestra tarea, no partidista, sino una defensa de los intereses de los sectores productivos, pues obviamente para nosotros es muy importante este tema. Y como lo está haciendo ahorita Don Fernando, a través de los compañeros que tienen la problemática de la ropa… Le dicen ropa usada, pero el 80% puede ser ropa de primera. Todas estas… Normalmente estos trailers de ropa, estos trailers de ropa, vienen de Chicago, Nueva York, de las grandes ciudades, de donativos que dan a las fundaciones, llámese Ejército de Salvación. Los almacenes, los grupos, las empresas, les dan y se traen a la frontera, se separan primera, segunda y tercera. La segunda y tercera se las venden como primera y prácticamente la otra la venden. Hagan en cuenta, una paca de esas de primera vale 10 mil pesos, otra vale cinco de segunda y dos quinientos la de tercera, que es esa, es la que viene siendo usada. Entonces, en términos generales, la idea es que, pues tristemente, y esa es la que desafortunadamente se venden los tianguis de las zonas populares. Entonces, yo los… Esto es en términos generales una labor muy loable, como ya dijimos hace rato. A ver, ¿ya llegó otra persona? Enrique, porque está hablando ahí… Perdón, ¿eh? Entonces, este momento está tan crítico, la economía, el dólar está llegando a los 20 pesos por dólar. Créanme que me veo así crítico, porque el único que va perdiendo en esos procesos inflacionarios es la gente. Nuestros bienes valen menos, las inversiones del extranjero valen más. O sea, si antes podían comprar una hectárea con 12 pesos, ahora compran dos hectáreas con un dólar, por decirlo. O sea, es una ilustración nada más. Compran el doble de nuestros bienes, de nuestros servicios, de nuestra mano de obra. O sea, vale menos nuestra mano de obra. Y eso, entre comillas, los políticos, los administradores del Estado, lo ven con buenos ojos, porque dicen, exportamos más, la gente trabaja más. Sí trabaja más, pero medio come, medio come menos también. Y esto es muy triste, porque esa competitividad a la que estamos sujetos, cada día está más, más endeble y cada día está más, ¿verdad? Pues el mundo además está en crisis, el mundo completo. Imagínense, durante 50 años o 30 años, el mundo estuvo guardando petróleo como los Estados Unidos y vimos cómo en estos últimos tres años el precio del petróleo se vino abajo, a menos del costo de producción. Y obviamente, aunque nos digan que vale 5 dólares, a la hora que le echamos números, en las aportaciones que hace Pemex al Estado, las aportaciones de los gastos de la empresa, etcétera, etcétera, quiero decirles que llega a completar un valor de 15 dólares. Entonces, llegó a estar a menos del costo de producción, de extracción, a menos del costo de extracción. Yo digo producción e extracción de manera similar, porque extraerlo y producirlo. Y esto hizo que finalmente Pemex se fuera casi casi a la basura. Obviamente, yo estaba escuchando en días pasados al economista en jefe de Bancomer, en un noticiero, que estaba diciendo que a fines del 17, principios del 18, el precio del petróleo empieza a tomar su nivel, porque los países que tenían reservas petroleras, se las van a terminar de consumir a fines del 17. Créanme, esto es impresionante, porque dependerla, en una economía petrolizada, donde los autos todos consumen gasolina, y la economía gira en torno a eso, a los vehículos de gasolina, nos hace pensar que el mundo gira en torno a una idea más que en la realidad. Si estuviéramos desde el origen de la humanidad, como fue dándose, donde el origen de la riqueza es la tierra, ya sea producción minera, producción agropecuaria, y de ahí se empieza, o sea, todos los teóricos de la economía dicen que ahí genera, por eso le llaman las fuentes primarias de la riqueza, el sector primario, el secundario, ya es el productivo y el terciario es el comercial. Entonces, imagínense en un país tan rico como el nuestro, que estemos en extrema pobreza. Lo que quiero decirles es que ayer estaba viendo en el noticiero de Joaquín López Dóriga, hicieron una entrevista con esta Denise Merkel sobre Venezuela. Verdaderamente no puedo imaginar multitudes pidiendo de comer. ¿Por qué? Porque al Estado se le ocurrió controlar los precios. Entonces, te venden 20 pesos un paquete de pañales y en la calle, en el mercado libre, 2.500 pesos, un paquete de pañales. Hay los que quieras pero 2.500 y el gobierno todo lo que cree básico el huevo a 40 pesos el kilo, pero no hay huevo de 40 pesos el kilo, el pollo de 20 pesos. Estoy impresionado como a esta altura de la vida todavía hay gente que crea que puede controlar la economía. Ni los comunistas en Rusia ni en Cuba lo hacen. ¿Cómo a esta altura del partido? Exactamente. Ahora, exactamente eso propicia una gran cadena de corrupción. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que se forman en la fila 500 personas igual a las 300 viven de formarse en la fila, de darle dinero al policía, al cajero, al gerente porque se llevan más mercancías, las compran a 30 pesos, a 50 y las venden a 3.000 o 4.000 y ganan 50.000 pesos al día de ese mercado de control. O sea, francamente, este mundo está de cabeza, de cabeza y no puedo imaginar que un país tan rico como México tenga pobreza y menos como un país como Venezuela que tiene, creo que tiene 17 mil gasolineras en los Estados Unidos con tanto dinero, creo que gana 80 mil millones de dólares al año de las gasolineras que tiene en los Estados Unidos, tengan problemas de alimentos, o sea, francamente, estoy yo mismo a mi edad sorprendido que haya estos escenarios y lo mismo que pasa con los cárnicos, no es posible que en este país todos los que vienen del norte a traer sus cárnicos les matan a los choferes, les roban los camiones, no hay suficientes insumos también por la corrupción, las autoridades permiten que se roben los trailers, que maten a los choferes, la vida está como León Ganajuato últimamente, que no vale nada y obviamente esto es terrible porque cuando nos tocará cada uno de nosotros, secuestros, robos, asaltos de manera permanente, vimos otro país en libertad y luchamos por la justicia social y ahora resulta que los que abanderan la justicia social y la democracia están exactamente del otro lado de la antidemocracia le hace PRI y hace PAN le hace PRD están exactamente del lado de la imposición y del poder y prácticamente también haciendo el mismo juego del partidismo llamémosle porque es un partido también morena con todo el poder que tiene en el gobierno del Instituto Federal y en las delegaciones jugando al mismo juego o sea realmente tenemos que repensar nuestro trabajo ¿por qué? porque como le he dicho a don Fernando y lo hemos reiterado aquí la idea no es ser partidistas jamás sino trabajar por México y trabajar por la gente que representamos y llevar una relación amable con todos porque no podemos pensar que ningún partido tiene la verdad ninguno obviamente nuestro país hoy por hoy necesita gente como nosotros que repiense al país que repiense al país y lo refunde necesitamos una refundación primero ética y moral y después política social y económica el tejido social está roto no podemos pensar que un chamaco de 15 años que es el que más ha matado es el jefe de la plaza en Ciudad Juárez y trae 400 sicarios a los cuales mata también y cuando lo matan a él llega uno de 13 años más malvado que ha matado a 500 y que tiene 10 pozoleros y cosas así o sea no puedo imaginar que ese es el producto de lo que estamos viendo de lo que estamos viviendo o sea antes nos aterrorizaba ahora que vemos que viene el güero palma y que se peleó en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta y que mató como a 20 esos se los matan en 5 minutos en Ciudad Juárez ahora en Culiacán en Matías por favor acércate con nosotros este país está en este momento en una crisis profunda y pues yo los invito a que nos mantengamos unidos y nutriéndonos de de pensamiento nutriéndonos de un espíritu de creatividad para que le pidamos yo por lo menos se lo voy a pedir a Dios que nos guíe nos conduzca para saber hacia donde vamos a ir para que este país camine correctamente de lo contrario por más emoción social que le pongamos por más entrega caray yo veo como Don Fernando como la señora Irma hicieron las grandes luchas que hicieron los cambios de este país ellos de alguna manera fundaron el PRD y lograron el cambio en esta ciudad hicieron dieron su batalla y dieron dieron su vida en ese tema la esposa de Don Fernando también participó en esa lucha y hoy por hoy el que ellos como nosotros en la medida de nuestra capacidad Jorge estuvo en el sindicato de trabajadores de la ruta 100 y pues también vio como destrozaron una empresa de miles de millones de dólares en polvo y no les dejaron nada a nadie igual que a los de mexicana hemos visto cómo destruir a la nación hoy pues oigo todos los días que van a vender Pemex las instalaciones de la gasera de ciudad alemán por kilo cuánto das calcula que pesa 200 mil toneladas y a peso el kilo dame 200 mil pesos y llévatela o sea cosas de esta naturaleza son las que verdaderamente nos tienen aterrados aterrados porque este país no no está caminando correctamente y obviamente eso costó decenas de miles de millones de dólares a la nación y bueno también lo dejaron echarse a perder igual que las instalaciones que le vendieron entre comillas a centavos al dueño de lo que era HSBC hoy dueño de ve por más como se llama este de Antonio del Valle le vendieron en Veracruz unas instalaciones sin mantenimiento llegan las opera y al estarlas operando vemos como estallan y mueren 200 300 te dan un informe de 20 muertos cuando nosotros en las redes sociales vimos decenas o cientos de muertos ahí y obviamente pareciera que las autoridades lo único que quieren es guardar las apariencias simular que gobiernan simular que hay justicia y pues obviamente vemos como están hablando de Veracruz el candidato que más corrupción tenía el candidato que lo agarraron comprando bienes en Nueva York a nombre de su hijo en el Distrito Federal por cientos de millones de dólares que era operador de la maestra del Bester y que se acusaron a ver quién robaba más en el Issste es el candidato triunfador en Veracruz o sea no puede ser ya perdimos la capacidad de asombro eso ya no hace daño pareciera que que es el el símbolo de que el más corrupto es el mejor el que tiene más capacidad para robar y engañar a los demás es el mejor créanme que cuando veo Oaxaca también veo podría decir lo mismo también no quiero abundar porque yo no soy perfecto y quién sabe si yo estando ahí hubiera hecho lo mismo o peor no, yo no lo sé gracias a Dios no he estado en esas posiciones y Dios me da la oportunidad desde donde estoy poderlo criticar y poder decir que no está bien para la nación mexicana que que prácticamente estén dañando robando deteriorando aliándose con la delincuencia y que como que no pasara nada si obviamente cuando leo el libro de Roberto Galindo de principios de valores compromiso social con Dios y con la patria veo que que también de repente casi me siento como haciendo una burbuja en mi entorno para poder reflexionar sobre ese tema Miguel Ángel déjame presentarte antes de que te vayas Belinda vamos a Miguel Ángel un gran amigo de muchos años del consejo y fundadores del consejo Belinda Ram ¿cómo estás Belinda? me da gusto verlos ¿se van? ok los esperamos entonces ellos tienen una organización ecologista en el Estado de México y afortunadamente nos acompañan y les quiero compartir dentro de esta reflexión no podemos fingir ignorancia imagínense el día que aprobaron la desincorporación casi casi la privatización de Pemex Andrés Manuel se enferma y no pasa nada en los días que hay que ver las grandes batallas como dice don Fernando ese día que quieran aprobar la ley o la iniciativa del PRI en contra de la gente que vende ropa usada hay que estar afuera de la asamblea hay que estar y hasta la muerte un día dos tres hasta que hasta que verdaderamente se gane esa batalla y obviamente hubo pequeños grupos nosotros tuvimos uno nuestra Román aquí con Román mandamos varios grupos afuera del Senado de la República y éramos cincuenta cien esa es la realidad cien mexicanos peleando por ese tema no puede ser no puedo creerlo me acuerdo también cuando iban a modificar el artículo catorce constitucional para permitir que las policías accesaran a nuestros hogares por la sola presunción de que a lo mejor había un delincuente en el interior y podían entrar cualquier policía en nuestra casa dimos una batalla afuera de la Cámara de Diputados y afortunadamente tuvimos el apoyo de un gran amigo que se fue Daniel Salazar que pertenecía a un grupo del PRD y como es nuestro amigo él era amigo de la Presidenta de la Cámara de Diputados nos dieron la entrada estuvimos toda una semana semana y media dando la batalla hablamos con Emilio Gamboa con la Presidenta de la Cámara de Diputados y logramos echar para abajo imagínense estos últimos años entrando los policías a las casas de nosotros por la presunción nadie nos va a dar las gracias pero nosotros que somos abogados entendíamos la gravedad de este tema y ahí vamos a la batalla ahí vamos a la batalla porque si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer y hay que entrarle con todo obviamente cuando vemos el asunto magisterial es una lucha de intereses terrible entre las dos partes perdón que esté haciendo una estoy repasando un poco el escenario que alcanzo a ver hoy toman todas las calles hoy están enfrentándose los maestros contra el Estado pero veíamos a la comisión a la comisión política de la sección 22 en Oaxaca gastándose no sé 10, 15 mil millones de pesos al año si se robaban 200 se me decía poco poco lo justificaban de alguna manera con facturas a lo mejor pagaban los camiones pagaban las casas de campaña los alimentos que traían pero es increíble que en este país con tanta pobreza con tantos niños sin educación en Oaxaca viéramos como los maestros se gastaban 8, 10 o 18 mil millones al año en Oaxaca para movilizaciones y el Estado sin hacer nada el Estado permitiéndolo esas cantidades si lo multiplicamos por Oaxaca Chiapas Michoacán Guerrero caray llegamos a la conclusión de que estamos hablando de 200 300 mil millones de pesos al año y que eso verdaderamente es una enorme corrupción aun cuando son nuestros amigos ¿no Matías? porque Matías era amigo de los de la sección 22 hace 6 años lo apoyaron a él para ser candidato independiente en ambos lados es un juego de intereses perversos a la pelea pues la verdad que luego nos estamos quejando cuando suben la gasolina nos hace la policía como quieren y ahorita por ejemplo en mi estadio sigo trabajando pero ¿saben qué les digo? ¿saben qué compas? yo no soy licenciado en filosofía y letras ni soy licenciado en ciencias políticas yo soy un cabrón que aprende en la calle ¿sí? ¿cómo nos tratan? entonces el día que empecemos como les he dicho a luchar por nuestra dignidad todos igualitos aquí no hay indígenas cabrones aquí somos somos terrícolas y que si me guste a quien no le guste un día a mí me cuestionaron aquí en México me dijeron ah tú eres oaxacaño pinche indito me dijeron así así le digo mira yo soy mixteco a mucha honra soy nativo de un lugarcito de Oaxaca soy oaxacaño soy mexicano y si no y de Oaxaca y si no te vas y chiflas a tu mouse soy terrícola maestro ¿sí? pero a mí no vean las cosas que los españoles inventaron hace muchos años dijeron aquí indígenas dicen pero ya está en el diccionario sí pero lo hizo un cabrón como nosotros también que podemos cambiar todo eso en este momento ese es un gran detalle en México que si lo logramos entender cuando empecemos a luchar por la dignidad igualitos ese día se van a currar estos cabrones yo tengo un pequeño libro que se llama Frente Antirracista Libertador donde dice que nosotros somos descendientes de príncipes de reyes pero de mayas de incas de aztecas de zapotecas no venimos de Europa porque nos vienen a calificar con indígenas no es que pues los indígenas indígenas de que esa palabra la inventaron de racismo de desprecio y muchos de nosotros lo utilizamos vamos con los indígenas vamos con los indígenas llegaba Fox a Oaxaca y decía vengo con los indios oaxacaños y llegaba a Monterrey vengo con los noloneses con los empresarios pues de qué chingas se trata si de verdad queremos ser unos revolucionarios lo podemos hacer y eso y eso que le estoy diciendo porque así le hablo yo a mi gente en Oaxaca vamos a empezar con nuestra dignidad muchachos igualitos te traes tus guaraches ahí todo te preocupes hombre a ti te han tenido que ellos te han tenido olvidado te traen despensas te dicen tú eres el indio aquí te traemos un proyectito un programa una yuntita no es por ahí mi estado es de los más ricos de todos pero nosotros también debemos entender que debemos empezar por ahí también sabemos que todos los partidos son unos mañosos Morena PRD Panistas PRI es lo mismo hombre si empezamos nosotros a reflexionar por ese lado y de veras la conclusión Matías es que hoy costó en promedio 5 mil pesos cada voto entre lo que se gastaron en campaña en los operativos y lo que le dieron a la gente entre comillas en lo que se gastaron yo junté 43 mil credenciales 43 mil 700 que no es fácil en 28 días porque fue precandidato a gobernador en Oaxaca en independiente yo no necesito ser un erudito en la materia como les digo y la hija de Matías ahorita es diputada local quedó como plurinominal por tres veces ya diputada federal ¿por qué? porque trabajan en su distrito en donde ellos viven en Juzlahuaca Oaxaca en Juzlaca Oaxaca donde puede empezar una revolución para todo el país tenemos que empezar con la conciencia hombre todos igualitos verán que esa es una lucha que a lo mejor dirán que estoy loco este hombre está loco nunca va a llegar ¿saben qué les he contestado cuando me dicen nunca vas a llegar? como me gustaría que dijera mira Matías contra el mundo me sentiría el más fregón de todos el mundo en contra de mí me tomó el mundo en contra de mí pues yo junté 43 mil credenciales y me fueron a boicotear como otras como otras 14 mil que no dejaron llegar porque a los rebeldes a los locos a nosotros no tienen miedo porque no le tenemos miedo a nadie Matías dirigía un grupo de mineros 8 mil mineros y pues lo metieron hasta la cárcel pues a mí me mandó matar Miguel de la Madrid a desaparecer o sea que yo traigo mi colota pero bien cuando escribo cuando hablo cuando hago mis canciones no lo hago nada más porque porque ya amaneció por ejemplo yo acá antier acabo de hacer una canción hermosa que no traigo ahorita la letra pero se llama el abanico bueno pero no pero el abanico dice no dice pero el abanico dice ese está amalgado es una amalgama de todas traiciones de amores y desamores de los que venden la casta por unas cuantas monedas estamos en el abanico todos entonces en qué lugar del abanico nos vamos a colocar nosotros yo los felicito a ustedes que por lo menos unos cuantos tenemos dignidad los demás que se vayan al infierno no problem no pasa nada ¿verdad? porque las minorías dicen que somos más fregones que todos porque nos oponemos no vamos a la bola no vamos al estiércol yo cuando salgo de mi encierro que me secuestraron porque les digo Miguel de la Madrid me mandó matar y quien dio la orden fue el gobernador Pedro Vázquez Colmenares me fueron a agarrar 600 policías por obra de Dios estoy vivo los pueblos se levantaron a mi favor y me dice un señor en paz descanse que no se me olvida Matías eres una flor en el estiércol y no se me olvida de ellos y yo les pido a ustedes que todos sean una flor en el estiércol que brinquen un hombre comprometido con la lucha social de México y pues siempre creyente y Matías no te vayas a ir para que esperes al compañero que va a venir ahorita de Zacatecas por favor no tardan en llegar ok Matías va a presentar varios proyectos de los que les dijimos los hemos dicho aquí y él es de los que si se ha puesto las pilas y se fue a buscar proyectos o sea le puso pies al asunto ya trae un proyecto para una planta de agua en Huatulco ya trae un proyecto de madera si esa es la idea entonces yo abro la puerta para que no todos los días hay una oportunidad de encontrar un inversionista que quiera creer en nosotros conseguir la autogestión de los grupos la autogestión de la gente para que se defiendan ¿por qué? porque el mundo está diseñando hoy así o sea no puedes tapar el solo con un dedo y decir que la economía debe de ser controlada y las galletas que vale 50 pesos la caja la vamos a dar a 5 pesos ¿por qué? porque es injusto que el patrón gane tanto que está haciendo algo indebido o sea no puedes con ilusiones manejar este tema tienes que manejarlo con mucha inteligencia con mucha sabiduría y entender que el mundo fluye que si tú no quieres pagar 50 pesos por una caja de galletas pues los que la quieran pagar la comer galletas los que no se morirán de hambre ¿sí? tristemente ese es el tema compañera bienvenida compañera dirige una organización en el norte de la ciudad también quiero compartirles bajo ese esquema que la desde mi personal visión el país no sólo está mal ética y moralmente sino la corrupción la impunidad ha hecho de las suyas y está floreciendo en delincuencia organizada en delincuencia a tal grado que la violencia ha tomado carta de naturalización en nuestro país y obviamente tenemos que repensar este país y impulsar un cambio verdadero ayer discutieron en la Cámara de Senadores el tema del mando único entre comillas para que la delincuencia organizada no tomara el control de las policías de los ayuntamientos para que no tomara el control de la policía en los estados no tomara el control de las cárceles y resulta que este tema que a lo mejor ahorita no pudiéramos discernirlo con mucha claridad y amplitud pero finalmente se acordó que las cosas sigan igual eso fue por mayoría siguen los policías municipales imagínate que va a ser un presidente municipal cuyo presupuesto es 20 millones de pesos al año no sé 50 millones en Ciudad Valle San Luis Potosí donde viven 500 mil gentes una ciudad de no sé de 600 700 mil personas estoy hablando de una ciudad media del norte de la república cuando llega cualquier cártel de los Zetas el de Sinaloa el del Golfo el de X el de Y el de Z y le toman el control de ahí a mí me tocó ver cómo mataron al jefe de la policía tres cuatro policías y a la presidenta municipal que era amiga nuestra fue una dirigente ciudadana Coco Raigosa recuerdo recuerdo que yo mismo la llevé a presidencia de la república de ahí la mandaron a gobernación primero nunca le terminaron de mandar el apoyo y cuando tomaron el control de la policía los malosos ya me dijeron no ya no hay que hablar con ella ya está coludida con los con los malosos o sea no le ayudaron en nada o sea si no la federación no entra a tomar el control de estas instancias en este momento que las cosas están así pues se va a volver esto ah no voy a hablar del concepto de la balcanización los balcanes en pues donde los grupos paramilitares tomaban el control de su región así estamos ya balcanizados o sea la verdad y ahora hay una lucha de grupos donde los Z se quieren meter a la ciudad de México vienen a Iztapalapa y los dos tres grupos que trabajan en Iztapalapa se matan con ellos y francamente es impresionante ver que nuestros líderes que antes le daban trabajo a 500 gentes yo estoy dando el ejemplo de la compañera por ejemplo que tiene el tianguis Tere le da trabajo a 500 gentes ahora trabajan 100 con ella y ya se le metieron un grupo a controlar a los de la ropa usada otro grupo a controlar a cobrar la mitad de la cuota con la venia de la delegación entonces y ella pues le pagaba a 500 compañeros para que organizaran su tianguis ahora le puede pagar a 100 y gana la cuarta parte de lo que ganaba yo no digo que esté perfecto pero eso es lo lo que históricamente hemos vivido en esta nación desde que estaban los aztecas o sea no vamos a inventar el hilo negro esos tianguis ya existían y finalmente vemos como el de la fuerza violenta es el que tiene el control de las cosas yo quiero recordar Roberto estará presente que hace algún cuando Marcelo era candidato a jefe de gobierno estuvimos en Iztapalapa en esa zona y se sumó con nosotros la líder del sindicato de trabajadores de la delegación de Iztapalapa ahorita no me acuerdo bien su nombre de la compañera pero la compañera nos trajo ¿te acuerdas Jorge? era de Telorópan Guerrero ella nos pidió el apoyo porque ya la delincuencia que provenía de los que coordinan el hoyo que es la delegada y su esposo pues traían ya el control y tenían las colonias las usaban hagan de cuenta para guardar a los secuestrados de la Ciudad de México cien, doscientos secuestrados que gritaban y la gente no decía nada si volteaban a escuchar a alguien le daban un tiro ahí moría o sea la verdad aterrorizada la gente de estas colonias y pareciera que fuimos nosotros a plantear esto al gobierno de la ciudad llevamos a 40 jefes de colonia y obviamente tenían también aterrorizados a los tianguis de la zona y eran los propios y ahí está apalado o sea aquí no vino ninguna delincuencia organizada ahí está la delincuencia organizada era la más grande de esta ciudad y obviamente fuimos llamaron a los de la PGR a los de la a los de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal íbamos como 20 dirigentes tú estabas yendo Jorge a esas reuniones y saben qué ocurrió después de de 10 reuniones o 15 nada ni levantaron un acta ni movieron un dedo entonces ya aprendimos que la que no es tan sencillo actuar contra los los acuerdos cupulares que a veces desprendimos que hay acuerdos cupulares que son hasta con la delincuencia en todos los grupos de gobierno entonces imagínense ustedes la Procuraduría de la República en aquel entonces estaba en manos del PAN y no hicieron nada era materia federal todo eso llevaban armas de harto calibre había secuestro había muchas cosas y no ocurría nada entonces las cosas no están diferentes o más tranquilas están peor ¿por qué? porque ahora hasta donde sé se han metido grupos del Golfo de los Zetas de acá de allá en esas zonas y coexisten coexisten en perjuicio de la sociedad capitalina en perjuicio de los colonos que ahí viven eso es lo más triste obviamente por eso no hemos creído conveniente hacer las fuerzas de autodefensa y organizarnos entre todos porque les puedo garantizar que lo primero que hace el gobierno y los delincuentes es unirse contra nosotros como les pasó a los de Michoacán esa es la realidad como le ha pasado a los de Guerrero los de Guerrero bueno aquí me podría pasar toda la mañana hablando de este tema pero la conclusión es que debemos repensar cómo vamos a trabajar cómo vamos a caminar en pro de un país diferente una ciudad distinta un país diferente con una un congreso constituyente donde el 40% lo impuso lo impuso el sistema y con el otro 60% electo por el sistema con el 20% de legitimidad el 20% electo el 10% del presupuesto del gobierno del DF y de las delegaciones para el PRD y el otro digo el 18% para el PRD y el otro 20% para Morena amigos esa es la realidad en la que estamos moviéndonos no me digan que los demás partidos no existían lo que existe es el dinero para mover estos temas lo que existe es estas circunstancias que son adversas para nosotros y yo creo que si es válido que cada uno de nosotros reflexione sobre esto y meditemos hacia donde vamos yo creo que uno de los temas que debemos de hacer hincapié es en que ahora que venga la asamblea constituyente el congreso constituyente bienvenido Santiago señora como está gusto en saludarla bienvenidos pasa de mi querido Santiago este tengamos esta circunstancia no creo que nuestro país siéntate Santiago por favor acá con nosotros siéntate ya que estás aquí por favor acompáñanos bien estamos terminando de hacer una reflexión hermano sobre este tema y a ti y a Jorge que son dirigentes del transporte les comparto que una de las cosas que que hemos intentado hacer con el grupo que vino aquí a exponer la posibilidad de que sumáramos fuerzas con ellos y que traen recursos es de comprar vehículos a lo mejor eléctricos o híbridos los que sean y pedir nuevas concesiones para este tema porque va a haber una crisis terrible sobre todo porque cuando Pemex ya no produce gasolina y estamos trayendo la de China de la gasolina más sucia que genera o sea algunos que algunos que medio entendemos el tema de la química sabemos que genera aerogeles que no se pueden quemar o sea no pueden ser quemados en la combustión interna de un motor y entonces esos aerogeles jalan todo lo cancerígeno negativo si hagan de cuenta en moléculas negativas van hacia el medio ambiente la única forma de solucionarlo ya en alguna época cuando producíamos tan malas gasolinas como las que compramos ahora en China era en los tiempos de Camacho Solís el ingeniero Mario Guagneli Hidalgo puso en la ciudad unos microaspersores de agua de microgotas o sea nanoburbujas de agua que son positivas jalaban a todo lo negativo y lo aventaban al piso y limpiaban el medio ambiente o sea a la hora que digan que vamos a usar agua para eso la gente va a pegar el grito en el cielo por eso ni siquiera se concibe pero hay otras fórmulas que habrá que encontrar esto pero imagínense estamos en la época como en los ochentas estaba Camacho en los ochentas como hace cuarenta años casi casi entonces si vamos de mal en peor en todos los escenarios obviamente habrá que repensar este país y si van a desmantelar toda la infraestructura de Pemex como ya lo hicieron se los puedo decir ya lo hicieron no lo van a hacer ya lo hicieron y nadie hizo nada al contrario todos tienen sus partidos están muy contentos ¿sí? de que esto esté ocurriendo y obviamente el deterioro nacional en todos los ámbitos está terrible y yo espero que cada uno de ustedes abone a esta reflexión conjunta que con personas como don Fernando que que tienen toda una vida luchando podamos podamos encabezar dar el último sprint de nuestras vidas entregándonos a cambiar las cosas ¿no es así don Fer? entonces esa era la reflexión que tenemos que hacer para concluir donde estamos y a donde vamos y pues prácticamente no podemos cantar alegría jauja sino simple y sencillamente también está Enrique por aquí Enrique Ramírez bueno ahí anda afuera Enrique hacía una reflexión en esta semana y me decía que estuvo leyendo un libro que hablaba de la esencia del poder o sea el poder dice a los inteligentes a los cuerdos los vuelve tontos a los tontos idiotas y a los idiotas los enloquece obviamente desgraciadamente hay muchos con poder en el ámbito de la violencia muchos con poder en el ámbito de la política en el ámbito de todas las áreas ¿no? entonces creo que esto es importantísimo que caminemos juntos para ir haciendo de México un país distinto y no digamos nada más pues vamos a don Fernando que sea senador que sea diputado yo sea diputado lo que sea si sería deseable para nuestro bienestar personal porque sé que muchos de nuestros amigos nos quieren bien y nos apoyan sin embargo esa no es la solución simplemente seguir medio caminando encontrando paliativos de bienestar en uno de cien dirigentes ¿no? sin embargo la idea es exactamente que nosotros hicimos un solo mensaje el sábado pasado para ver quienes querrían venir a acompañarnos en esto porque si les hablamos ayer y personalmente los estamos empujando si viene y se llena con doscientas gentes pero lo importante es quienes quieren a conciencia verdaderamente estar trabajando por un cambio y ver un México diferente yo le pido a don Fernando que pudiera hacer una reflexión también que enriquezca esta reunión ¿te parece don Fernando? Sí, gracias un aplauso para los yo creo que lo que tenemos que convocar es que en una o en varias reuniones podamos hacer una reflexión de estos días y de estas semanas en que hemos marchado juntos en razón de asistir de nutrir de enriquecer la agenda de la constitución política de la ciudad de México creo que es muy importante reunirnos una y otra vez para llegar a una conclusión el congreso constituyente ciudadano no lo decimos nosotros lo dicen gentes ajenas ha sido un éxito en esta capital y ha sido un éxito porque de pronto se descubre que los diferentes tienen muchas coincidencias y que es posible sentarse para discutir los problemas comunes de la ciudad que es mentira que exista una actitud irreconciliable entre los ciudadanos que unos militan en un partido y otros en otro que denostan que pelean que se agreden pero que esa forma de hacer política no construye el congreso constituyente hemos tenido el honor de tener compañeros de acción nacional hemos tenido los compañeros brillantes y entregados a la lucha social del movimiento ciudadano hemos tenido la presencia de gentes que han salido por la puerta de atrás del PRD y hemos también podido coincidir con las gentes de Morena y con muchas otras fuerzas y todo esto habla de que hay respeto en esta casa por los demás habla de que hay tolerancia habla de que hay inteligencia esto implica una elección a los políticos a los partidos y a las gentes que luchan por dividir al pueblo para mantener su poder los políticos casi todos luchan porque se cumplan sus expectativas personales quieren ascender en la política quieren perdurar los cargos eternamente quieren heredar el cargo a la mujer a los hijos pero casi todos tienen algo en coincidencia para ellos no importa el pueblo nosotros hemos hecho un discurso diferente nosotros hemos convocado con respeto a todos y nosotros hemos demostrado que más allá de los partidos políticos de las tesis filosóficas de las diferencias existe algo que es más importante que lo anterior la solución de los problemas de la comunidad su inclusión a los programas sociales y a los derechos constitucionales nosotros somos el ejemplo de la nueva política que debiera de permear en el mundo ni la derecha ni la izquierda ni la iglesia ni nadie de los sismos que se pregunan son dueños de la verdad absoluta aquí aquí el único que tiene voz que tiene prestigio y que habla con la verdad es el pueblo y nosotros hoy hemos convocado al pueblo sin preguntarle de dónde vienes hemos convocado al pueblo hemos creído en él y hemos marchado como parte de él porque somos parte del pueblo hemos mantenido el respeto y tenemos buenos resultados no creo yo que se valga que alguien se sienta frustrado que alguien piense que ha venido a perder el tiempo que alguien piense que ha sido demagógico que ha sido un tiempo perdido el que hemos ocupado el marchar yo invito a que hagamos lo posible por hacer un informe de lo que hemos logrado quiero decirles y quiero adelantarme que por ejemplo por Firo Muñoz Ledo ya hizo suyo el proyecto de reforma al 123 y ya hoy anda alegre ofreciendo derechos sociales para las gentes del trabajo de salario autogenerado por primera vez después de que él tiene 70 años en la política hoy se acordó que hay que darle una credencial a las gentes del trabajo sexual y ya el gobierno de la ciudad las va a empezar a entregar ya hoy se acordó el gobierno de que es necesario los programas habitacionales para nuestra clase ya me habló el compañero director del instituto de la vivienda para Collins para que estemos con él los primeros días de este próximo mes ya ahorita acabamos de detener una agresión injustificada del PRI en presentar una iniciativa de ley a la ley de salud de la ciudad para que el gobierno pueda decomisar pueda destrozar la ropa que se vende en los tianguis mercados sobre ruedas comercio popular esto nos ha permitido ya visitar varias fracciones parlamentarias para que si esto entra en discusión la votación sea en contra de esta iniciativa nos interesan los comerciantes sí pero hay algo que nos importa más los millones de pobres que no por moda utilizan y dicen a su familia con ropa usada millones y esto es una infamia que en un país en crisis se prohíba la posibilidad de que la gente coma o vista de usar hemos fundado y motivado y estudiado ese documento a la saciedad y como cosa curiosa hemos logrado que el sábado pasado tuviéramos una reunión de 100 líderes con Lobo en Gustavo Madero que es el lugar donde está San Felipe de Jesús el tianguis más grande de ropa en el país en Latinoamérica y por principio la delegación promete respetar a la gente de este giro estuvimos ya con Martí Batres para comprometer a la bancada de Morena y en cuestión de dos o tres días con la ayuda de Roberto vamos a poder tomar un café con César Carabiot para tener la seguridad que la bancada en la asamblea legislativa no solamente no vota en favor sino que va a tener la posibilidad de presentar propuestas para que estas mercancías puedan circular y se puedan vender ya hicimos nosotros con el movimiento ciudadano a través de Roberto y hay el apoyo de su fracción parlamentaria tanto federal como local y algo para Ripley estuvimos nosotros el día lunes con Federico Sánchez te mandan un saludo Zapata con Federico Sánchez con Chicho Obregón con Miguel Galán en el PRI y ya les dije que esto se retira la propuesta o va a tener problemas el PRI con sus viejos aliados yo el que les habla fui cuadro del PRI 32 años leal en un partido del cual yo hasta la fecha tengo buenos recuerdos nuestro crecimiento nuestra educación se dio en el partido popular socialista y se dio en el PRI y yo no voy a pelear en forma estúpida con nadie yo creo que el diálogo la discusión respetuosa nos puede permitir solucionar las cosas hay líderes que viven de pelear se equivocaron de actividad ellos debieran ser luchadores boxeadores yudocas yo vivo de arreglar es otro asunto es otro asunto es un asunto diferente yo mido a los líderes por los asuntos que arreglan no por la cantidad de veces que se pelea o se mienta la madre con la autoridad entonces yo creo que entre hoy mañana tenemos ya la reunión con la compañera Moguel Robles para que podamos nosotros preguntar por qué esta iniciativa habla infamemente incluso falsedades habla del artículo cuarto y le cambia la conación del artículo cuarto hacia la ropa usada cuando el artículo cuarto lo que señala es la garantía que tiene el pueblo de México de que el gobierno le brinde los servicios de salud correspondientes nada más nada más lo demás son vaciladas y creo que vamos a llegar a un arreglo para que no haya un buen pleito si no entiende esta muchacha la voy a acusar con su mamá el primero no fue a votar el día del 5 de junio y qué tal si se decide la elección por un voto la presidenta del partido no fue a votar se lo hizo tarde no se puede entonces nosotros el paso que hemos dado a través del congreso nos ha permitido conocer infinidad de gentes yo me faltaba conocer una parte de mi familia y ya la encontré son ustedes y a mí me hacía falta levantarme de una penosa enfermedad y quiero decirles que venir a este recinto juntarme con ustedes platicar poderles dar un abrazo me ha dado mejoría más que los tónicos las inyecciones y las pastillas son ustedes una buena terapia muchas gracias por curar quiero decirles que todo es cuestión de mantener algo sagrado que le hemos dado honor nos hemos mantenido como los suizos neutrales los suizos pasó la primera y segunda guerra mundial vecinos de Alemania de Francia de España de Holanda un país pequeño en los Alpes de unos cuantos cientos de miles de gente y ellos decidieron ser neutrales eso les permitió ser hoy uno de los países más ricos con más educación con más servicios con mejor vida en el mundo y además tienen el respeto del mundo nosotros necesitamos mantener nuestra neutralidad vamos a aguantarnos las ganas de venderle la cabeza o el alma al diablo yo en lo personal con eso del constituyente me vi en la necesidad de darme de baja del PRD me siento ligero me siento libre me siento muy feliz de ya no tener patrón soy hombre libre me siento muy contento si nosotros mantenemos una postura de esta naturaleza tenemos derecho de hablar con todas y con todos en un rango de igual no necesitamos humillar ni faltarle al respeto a nadie ni recordarle si son o no son dueños de la verdad pero si podemos arreglar nuestras cosas con todos acabamos de estar con la compañera Rosario Mercado y se portó de excelencia como si como si fuera una gente vieja de esta casa le dio honor al cargo de secretaria de gobierno convocó ella por Filios Muñoz Ledo y se hizo una reunión más grande más rica en propuestas que salió muy bien acabo de participar en una conferencia en CEU en la escuela de economía y nos fue muy bien ya tenemos ahorita contacto con los mercados públicos volvimos a tener contacto con mercados de ruedas y con los mercados poderosos de la ciudad como es San Felipe de Jesús el Salado como es Hermita con los con el hijo del difunto Felipe Serralde y ha estado en nuestras asambleas estamos convocando y ayer tuvimos ya la alegría de hacer una reunión con más de 100 líderes del comercio popular vamos a enviar con la ayuda de ustedes con la visión de ustedes con la unidad de ustedes sin eso es imposible hacerlo de construir el gran frente democrático ciudadano de la ciudad de México que ese frente podamos transformarlo en unos meses en un partido político de la ciudad de México para que no tengamos necesidad de andar mendigando apoyos para que nuestros líderes lleguen a la cama será responsabilidad nuestra será ingenio será visión serán ganas de trabajar por nosotros mismos por nuestra clase para que a través de la coyuntura amplia de la política logremos que los partidos políticos lleven candidatos nuestros a las elecciones o podemos nosotros tener nuestros propios candidatos para eso de viva voz le pido ayuda a Roberto le pido ayuda a ustedes le pido ayuda a los que no están y a los que van a llegar necesitamos nosotros ahorita enfrentar las tareas de la ciudad la tarea de la regularización de la ropa abusada son asuntos que yo vengo tratando hace dos o tres décadas tengo ascendencia sobre la gente y tengo conocimientos vamos a salir de esta batalla con la mano en alta y esto nos va a permitir tener una base social tan fuerte como la del transporte de la ciudad de México tan fuerte como los grupos de comerciantes de central de abasto y de otros lugares esto es el principio de la emancipación de los ciudadanos porque ante la negativa de los partidos políticos de ciudadanizar la política porque ellos gobiernan para seguir en el poder primero yo luego mi mujer luego mi novia o mi amigo o mi compadre o mi cuate y al pueblo y a los luchadores y a los líderes cuando les toca nunca entonces si alguien no provee por nosotros tenemos tenemos la fuerza y la razón de organizarnos para que el pueblo llegue a las cámaras para que se escuche la voz del pueblo y para que como en el caso de la nueva constitución que se presentó con más de 20 propuestas esto sirva para favorecer las esperanzas de los que menos tienen necesitamos líderes que amen a México necesitamos líderes que quieran más las causas del pueblo que su persona misma necesitamos líderes sacrificados por los demás y esta casa tiene tesis esta casa trae discurso joven esta casa está lleno de gentes con ganas de transformar no solo la ciudad sino de transformarme yo lo único que quiero y con esto finalizo es decir que de los presentes posiblemente soy una de las gentes con menos expectativa de larga vida con menos expectativa aquí hay muchachitos que si me preguntan don Fer y usted con 30 años caro no te mueres 50 20 pero don Fer don Fer la vida es corta y se me hace miserable morirme sin ver convidado mi experiencia ya se me acabó la comezón de ser líder he sido líder 60 años ya se me acabó la comezón de querer hacer dinero porque porque al final de la vida llega uno a la conclusión que el dinero es una ilusión vacía y que lo que hace falta para vivir es salud ese es el bien sagrado del hombre lo demás son quimeras son utopías déjenlo para los muchachos que le hagan otra piso a la casa que compren otra propiedad que se busquen otra novia están en edad pero ya don Fer lo que quiere es construir para que los jóvenes gobiernen esta ciudad de este país y cuando hablo de jóvenes hablo de jóvenes de mente amplia porque yo conozco los jóvenes que inhalan tiner que fuman marihuana que están imbuidos en el alcoholismo tienen menos de 20 años y su mirada está perdida su color es pardo y no se han dado cuenta pero ellos hace muchos años están muertos son los zombies de la ciudad y conozco gente con una mayoría de edad luchando hombres y mujeres con que ganas le entran al trabajo así es que yo me felicito siempre me ha dado gusto me ha dado alegría he pensado muchas horas porque la vida no me dio mis muchachos propios que siguieran los pasos de Don Per no fue posible pero cuando veo a las gentes que luchan que trabajan yo creo que México sigue teniendo esperanzas sigue teniendo futuro y por venir en sus nuevas generaciones ustedes son la nueva generación cuando las gentes que tenemos cierta edad cierta salud cierta condición física posiblemente no estemos yo quiero que un frente ciudadano se convierta en un partido local y algún día ojalá y logremos que el país tenga un gobernante civil no político para que le sirva a quien se le debe de servir al pueblo gracias le damos el uso de la palabra y luego a Jesús bueno pues en torno a las reflexiones a mi me preocupa que estamos haciendo un déjà vu algo muy peligroso que pasó en este país en 1988 el día de ayer fue de rabia de molestia ver que un señor que saqueó este país llamado Carlos Salinas de Gortari en Madrid ahora ya es enemigo del neoliberalismo que le promovió y creó y anda promoviendo a nivel mundial pero para México algo que se llama liberalismo social que es cinismo frente al populismo y al neoliberalismo ahora Salinas sale como el ángel salvador con el liberalismo social pero esta cosa trae cola y cola de mujer que se llama Claudia Ruiz Nasiuk Salinas que la quieren poner de candidata del PRI a la presidencia de la república y que todo el grupo Tlacomulco está trabajando arduamente para imponérnoslas como presidenta y Dios nos libre que ese señor Salinas de Gortari vuelva a meter sus garras que no las ha dejado de tener pero ahora con un familiar directo nuevamente creo que ya muchos vivimos el problema de 88 lo que fue el salinismo como para que nos vuelvan a dar un remix 2018 a lo que aguante del otro lado bien decía don Fer está nuestro amigo el luchador incansable de las causas López Obrador otro cuate que le hace de sparring y podría decir que hasta de cómplice porque divide y hace que esto sea posible lo que pasó la constituyente no debe de dejarnos en indefensión esto no ha acabado en septiembre va a empezar la asamblea constituyente yo creo que como dice esta asociación congreso constituyente ciudadano debemos estar presentes y debemos vincularnos con constituyentes que comparten nuestros valores y que si quedaron y que si van a estar ahí para introducir nuestros puntos de vista concretamente tenemos nada más una Cecilia Romero Castillo que ya es constituyente designada y ahí va a estar considero como dice don Fer dialogando que hay que invitarle que hay que hacer una reunión de trabajo porque es una de las 100 que puede estar ahí y que puede llevar los puntos de vista de los aquí presentes a esa asamblea constituyente que va a estar cuatro meses y aquí en casa tenemos a Román Díaz constitucionalista que yo creo que puede guiar perfectamente esta cuestión de trabajo constituyente para que construyamos una propuesta del CES esto no se ha acabado esto apenas comienza y todavía no está la constitución y si la constitución sale una porquería que parece que es lo que va a salir con tanto acuerdo existe y lo bien sabe el Román las acciones de inconstitucionalidad porque es una constitución estatal con algún recurso que promovamos ante la Suprema Corte de Justicia para que la constitución de la Ciudad de México si sale una porquería se corrija entonces creo que todavía tenemos cuerda en el proceso constituyente de la Ciudad de México el año que está por venir viene otro tema que también debemos centrarle y que es parte del CCC los 100 años de la constitución la próxima semana va a haber un foro en la Cámara de Diputados de la Constitución entonces si somos constituyentes ahí tenemos que estar como líderes que nos preocupa el tema y tenemos que influir con Román y con todos los aquí presentes en ver que cambios proponemos para la constitución porque hay cosas que no están consideradas aquí en este país si en un futuro quiere alguien clonar a otro ser humano constitucionalmente nadie me lo prohíbe la cuestión cibernética en la época de 1917 no existía puedo hacer lo que se me venga en gana porque la constitución no lo ampara ni lo protege la trata de personas que es la nueva esclavitud el nuevo artículo 2 que hay que intervenir puede o prostituir a quien quiera y no pasa nada entonces yo siento que el CCC tiene mucho que hacer y los aquí presentes bien lo hemos dicho no hemos perdido el tiempo tenemos que seguir con el tema constituyente tenemos que seguir analizando esto pero también tenemos y esto es muy importante que hacer de la política el arte de lo posible y de lo real si de un lado nos van a imponer porque es la verdad y no nos hagamos a Claudia Ruiz Macius Salinas como brillante candidata del PRI Verde a la presidencia con el apoyo de Carso y de Salinas tenemos que ir viendo hacia el 18 a que opción vamos a apoyar y no, no me refiero a Mancera porque Dios nos libre otro muy mal gobierno quiero comentarles que de la asociación que nosotros formamos parte el día de ayer ya formalmente manifestamos por escrito nuestra adhesión a la candidatura en un término de acción total a la aspiración a la presidencia de la licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo y ella nos indicó ayer en una reunión que tiene interés de reunirse con nosotros en su oficina de Margarita 307 sin compromiso no que todos vayamos de borregos de no a exponer nuestros puntos y eso es importante porque creo que al final va a chocar dos proyectos el del salinismo con Claudia Ruiz Masiu y el de esta señora dos mujeres del lado ciudadano y si está teniendo a través de su asociación dignidad de la política la apertura de no solamente llevar los postulados del PAN sino también de escuchar a todos los grupos de la sociedad civil el tema que lo comentamos ayer don Fernando del 123 el tema del comercio el tema de seguridad todos los temas pues yo creo que hay que también aprovechar esa oportunidad ya cada quien en lo individual es libre de decidir por quien sea pero si es una buena oportunidad de hacer un contrapeso real porque yo prefiero a doña Margarita en la presidencia que cuando menos escucha la ciudadanía que una Claudia Ruiz Masiu que va a hacer lo que el tío diga y Dios nos libre 88 a 94 fue horrible y creo que si regresa este señor con todos los fueros Dios libre a este país de la tragedia porque lo poco que queda se lo van a robar gracias hermano por esta reflexión y como dijo don Fernando y lo hemos reiterado aquí nuestro compromiso no es partidista es con México y obviamente son mexicanos con el mismo derecho también que López Obrador que Osorio Ocho que la señora esta ¿no? obviamente nada más necesito pedir un favor colectivo necesito quien me ayude en el Politécnico para poderme reunir con gentes que me puedan aconsejar que nos puedan aconsejar cómo se puede desinfectar la ropa en forma masiva ya sea en un horno ya sea fumigación ya sea esta cosa necesito alguien que nos ayude en el Politécnico dos necesito yo y eso casi lo tengo a la vista quien sepa y sepa mucho de la creación de los tiempos las condiciones para un partido local necesito yo finalmente ver la posibilidad porque estoy intentando innovar las formas tradicionales y que podamos tener en la ciudad de México en nuestro gremio la primera agencia aduanal para el pago de los evasores de impuestos sale más barato darle la carga del impuesto a estos lentes a tener estos lentes expuestos al decomiso al robo entonces nosotros necesitamos organizarnos en una agencia aduanal lo hacemos en sociedad con alguien lo hacemos en forma autónoma lo hacemos con la ayuda del gobierno o sin la ayuda lo que necesitamos ver cómo podemos conseguir una patente o una persona que nos dé la tutela el servicio pagado además de poder sanear los artículos de piratería que ingresan a la ciudad de México entonces Politécnico necesitamos asesoría para ver vislumbrar la creación de un nuevo partido político local y necesitamos nosotros ver la posibilidad de que dentro del aspecto de salud podamos sacar un sistema una etiqueta un folio o alguna cosa que separe lo que está regulado de lo irregular por favor gracias te comento rápidamente Néstor Pérez es el que tiene la vinculación con los compañeros del Politécnico y Federico Grajeda ambos es un sencillo hay que ir a la escuela nacional de ciencia biológica y hay un grupo especial a la educación de la unidad y todos la ropa no puede estar con el día por la señora que hay allá y aquí no existe pero no es nada más de solicitar la escuela nacional de ciencia biológica y lo adquirir en ingeniería también yo como al niño el esquito por favor se me da fe en un papelito porque luego se me olvida. Hoy hacemos cita, compañero. Sin embargo… Y agradezco de antemano ese ofrecimiento. Muchas gracias. Mifer, habíamos platicado en días pasados que una de las organizaciones de nosotros que consigamos, que consiguiéramos la patente, fuera para darle un uso exclusivo a este tema. Este tema es muy complejo. La verdad, mira, yo quisiera hacer alguna reflexión porque no hemos tenido la oportunidad de estudiarlo desde donde viene la ropa que obsequian hasta cuando la seleccionan, llamémosle. Normalmente se selecciona en McAllen. En McAllen, la primera, la segunda y la tercera, se puede decir, se separan y se vende la primera, es la que venden a 10, 15 mil pesos la paca, que es la de marca, etcétera, etcétera. La segunda, la tercera, es… Digamos, la primera trae etiquetas y está nuevecita. Eso sin duda alguna y es de buena marca. La segunda, también trae etiquetas y está medio… Llamémosle, es ropa nueva también, pero las terceras es la que es ropa usada, digamos. Y en términos generales, normalmente se juntan 150, 200 personas a seleccionar un tráiler de 53 pies, porque me ha tocado verlo y obviamente cuando ya seleccionaron esto, normalmente ya lo venden en 5 y en 2 mil dólares puestos acá, pero el asunto está en que desafortunadamente los grupos delincuenciales, hay que ser realistas, son los que venden esa ropa y dicen, vienen aquí a la ciudad y le dicen a los que venden pacas, a mí me la tienes que comprar, los obligan. ¿Por qué? Porque desde allá se la venden, llamémosle a 20 mil dólares, pagan las aduanas, pagan, traen facturas, la traen hasta acá, pagan toda la seguridad, la entregan aquí y pues a lo mejor le ganan 10, 12 mil dólares a cada camión, pero obviamente los obligan ahí y si no le compran, así les va. O sea, ellos ya tienen, están desde los tianguis controlados. Es un tema así muy complejo porque tenemos que llegar a un buen acuerdo desde la Procuraduría General de la República para que todo lo que verdaderamente se pueda comprar, traerlo desde, llamemos Washington, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, de las grandes ciudades, venga directo así como viene, y pero a lo mejor antes de ingresar al país o ingresando al país sin bond, buscar la manera de que pase a ser sanitizada, llamémosle así, sanitizada como si pasara a la tintorería, sometida a altas temperaturas para que, ¿por qué? Porque normalmente para que quepa más, por eso pesa tanto, le meten prensas de 500 kilos, ya se cuentan una paca así de este tamaño, que pesa 100 kilos, una paca que si fuera sin comprimir pesaría 20 kilos, pesa 200 kilos, ¿no? Entonces, Enrique, ¿quieres ver quién llegó? Por favor. Y la idea es que tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en el rollo de todo ese proceso que deben de gastar 500 dólares en los papeles, 5 y 2 mil o 3 mil dólares en el flete y finalmente te la venden en 20 mil dólares. O sea, hay mucho que hacer en la materia y habrá que pensar con las autoridades qué hacemos para que toda la que decomisan, que tiene el SAE, pues sea repartida y sanitizada previamente, ¿no? Porque hay que ser realistas. Es un negocio que tiene 100 años y no lo vamos a terminar nosotros con buena voluntad. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de hacerlo lo más sanamente posible, lo más correctamente posible, para que sigamos favoreciendo a las clases más necesitadas y a nuestros compañeros que venden las pacas. Entonces, a mí me gustaría, si tú me lo permites, dar una platicadita de ese tema, porque de alguna manera quiero abonarte a algún conocimiento de este tema. Y tercero, nosotros hemos intentado ya dos ocasiones, Román es testigo de esto, hacer un partido político nacional. Obviamente, también intentamos una vez hacer un partido local y obviamente la realidad en que hemos encontrado es que la Asamblea Legislativa, entonces el PRD fundamentalmente, y a lo mejor ahora Morena, impedirán entre ambos que se formen los partidos. Nosotros ya hemos integrado todos los requisitos, pero finalmente llegan a cualquier circunstancia ahí terrible. Haz de cuenta que lo mismo que se ve a nivel nacional, se ve a nivel local, de repente te dicen, no, pues tienes que tener 800 mil afiliados y con credencial de elector y certificado por notario. Entonces, te soy franco, te ponen de esas cuestiones que dicen, lo vuelven imposible. Y luego, de hecho, en el momento que se abre la apertura, esas son las cosas que tendríamos que negociar con César Claviotto y con nuestro amigo Leónel Luna. O sea, ¿van a permitirlo a ellos? Esa es la clave. Si hoy lo permiten, ¿por qué crees que no hay ningún partido local? Porque no hay capacidad de nadie. No, sí lo hay. Lo que no hay es voluntad política. Y obviamente, pues solo se forman los partidos que tienen mucho dinero y voluntad política. Por ejemplo, el de la maestra Nueva Alianza. Pase, por favor. Y la idea es, iba a hacer uso de la palabra Jesús Zapata y luego nuestro amigo. Adelante, Jesús. Yo te pido un favor, acércate para acá, si eres tan amable, para que sea muy rápido, porque Román va a continuar ahorita. Roberto, tú haces un esfuerzo muy grande y nos convocas en los miércoles que estamos aquí. Yo quiero sugerir que si esta estrategia de vernos aquí los miércoles es permanente, más bien, que tomemos conciencia y la responsabilidad de que no esperemos tu invitación. Si va a ser ya, cada miércoles, estar aquí. Es una primera parte. Porque de repente, nos preguntamos, yo te lo digo, ¿por qué era Acevedo? Yo le pregunto a ella, ¿ya te escribió Roberto Acevedo, ya te llamó? O yo, decíle a ella. Sí, constantemente hacemos la reunión aquí. Ahora con lo del Congreso Constituyente, Ciudadano, creo, don Fernando, que este esfuerzo no sólo será para lo local, sino vendrá el esfuerzo nacional. ¿Por qué? Porque seguramente ya Cuauhtémoc Cárdenas, ya o algunos partidos están convocando a la reconstrucción, a la refundación. Un tema que Román, igual que tú, hace 20 años, trae lo del artículo 123, Román lo trae hace 20 años, la refundación política del país, una nueva constitución, y nosotros somos constitucionalistas convencidos de este tema. Entonces, yo creo que esta lucha va a durar dos, tres años, de aquí hay que terminar este sexenio, por lo menos, incluso, algo que no les dije es que Enrique ya está preparando un libro, una memoria de lo que hemos hecho en este proceso, para que lo conservemos todos y pues todos podamos participar. Inclusive, pues, lo de los miércoles, todos los miércoles de por sí lo hacemos la reunión, ahora dentro de este marco de referencia del Congreso Constituyente Ciudadano, hay que continuarlo, independientemente de que aquí, yo los miércoles ya lo hacía con el Consejo Nacional de Organizaciones, me ha venido a acompañar muchas veces don Fernando, y Román tiene su programa a las dos de la tarde cuando terminamos. Entonces, esto ya es constante y permanente desde hace 50 años, don Fernando se puede dar el lujo de decir que hace, bueno, hace 40, porque don Fernando puede decir 60, pero nosotros 40 años ya, ya llovió, nos conocemos desde que teníamos 18 años en la universidad, en la UNAM, en el 76, exactamente 40 años, en agosto cumplimos ya 40 años de conocernos y de estar teniendo reuniones, antes los primeros años las tuvimos los sábados, ¿verdad Román? Y después ya lo hacemos los miércoles, ¿por qué? Porque como éramos jóvenes y nos fuimos casando, nuestras esposas alucinaban el grupo, porque los sábados era el único día que estábamos con la familia, ¿sí? Entonces, por favor. Yo le voy a comentar a la señora Teresa Ebedo, además ella ya se disculpó contigo su ausencia ya de hoy, porque golpearon con un bat a un indígena purépecha en Milpalta y quiero manifestar que CEDREC se portó muy bien con nosotros, dio una atención que facilitó el que lo pudieran. Fíjate que yo hablé CEDREC, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Sito de la Universidad de México, y, por favor, para que se escuche. Gracias, muy amable. Y entonces, fíjate que, hablo de esto porque también, si hay alguna autoridad que escuche, también es merecedor hacer el reconocimiento. Afortunadamente, el lunes se hizo el traslado de este joven Armando Sandoval Ventura, un indígena purépecha originario de Capacuaro, municipio de Uruapan, Michoacán, y se envió a Valbuena. El diagnóstico era muy delicado y ayer Tere me dijo que ya se empezaba a recuperar, afortunadamente. Es uno de los motivos por que Tere no está aquí. El otro es que Tere tuvo un llamado de la Delegación de Iztapalapa para ver algunos asuntos delicados. Te agradezco muchísimo. Comento algo y se los hago saber. Creo que ya la mayoría lo sabe, pero hemos establecido una relación de comunicación con la Secretaría de Salud y los hospitales importantes de la Secretaría de Salud. Cada vez que necesitamos algo, nos han hecho el favor de recibirlos a las personas. ¿Qué necesitamos? Fundamentalmente, cuando un diagnóstico médico y la identificación y alguien que sea verdaderamente el contacto, la mitad de los esfuerzos que hemos hecho, no aparece el enfermo, no aparece el familiar. Nos dejan, hágase cuenta, hacemos una carta a la Secretaría de Salud a través de la, se llama Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Ellos hablan al hospital Neurología, por ejemplo, ya están esperándolo para recibirlo y no llega nadie. Así se pasan dos, tres días y se olvidó. La gente hasta se muere, pero por favor, de cualquier parte del país que tenga necesidad, lo hacemos. Por lo menos ya tenemos esa puerta abierta, yo no digo que seamos en salud, no somos los únicos, yo creo que lo hacen cientos de gentes, pero te ofrezco esa posibilidad cuando se requiera y a los compañeros también. Muy bien, te lo agradezco. Roberto, quiero preguntar si ya se tiene la lista de los nombres de las personas que van a ser constituyentes. ¿Ya existe? Ya está, pero no ha sido publicada, o sea, hasta que finalmente pase un proceso jurisdiccional, haz de cuenta, todo mundo va a pelearse, todo mundo va a irse a los tribunales, todos los partidos, Morena va a impugnar todos, el PRD va a impugnar todos, Movimiento Ciudadano, todos, todos van a pelear y al final lo que ocurre finalmente es hasta agosto cuando ya en definitiva quedan las listas. obviamente ya sabemos más o menos cómo va a quedar el asunto, ¿no? Haz de cuenta casi lo que tenía en la Asamblea Legislativa es lo mismo que va a tener Morena en el DF y lo mismo que va a tener el PRD. ¿Por qué? Porque se ve que es el mismo reflejo de intereses que tienen y punto. Va a haber 22 diputados de Morena o 21 y va a haber 20 o 19 del PRD y de alguna manera así va a quedar y el PRI va a tener 5, el PAN 4 o 4 el PRI y 5 el PAN por ahí así van a quedar y prácticamente los demás ya 1. Es en términos generales como va a quedar. Mira, a esto hice esta pregunta por lo siguiente porque ha sido tanto el esfuerzo del Congreso Constituyente Ciudadano que además yo creo que estamos en un momento muy oportuno de cabildeo así lo veo yo independientemente de que nos tengamos que esperar hasta agosto para ver los resultados finales pero están los partidos los partidos políticos y yo creo que el cabildeo es una gran oportunidad de acercamiento con todos como lo decía don Fernando efectivamente o nos peleamos o nos sentamos a dialogar y el cabildeo yo creo que es un trabajo de inteligencia de negociación y en eso afortunadamente los presentes en especial tú y don Fernando tienen una gran experiencia Roberto yo sugiero y lo pongo a la consideración de la mesa el que podamos tomar una decisión respecto de hacer un trabajo de cabildeo permanente a partir de ahora habemos muchos si no se puede con el grupo total pero si es posible hacer una división de trabajo y participar en ese cabildeo yo creo que lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien es mi propuesta te quiero decir algo lo hacemos de manera permanente y así así vivimos en la gestión ese siempre se ha hecho de verdad ahora si no no estaríamos aquí eso es lo que nos congrega también es la confusión de intereses ahora a lo que me refiero aquí yo creo que tuve que verlo especificado me refiero a la constitución de la ciudad de México que es el gran tema entonces yo creo ese tema ya antes de que tú llegaras ya tanto yo como don Fernando lo platicamos ya lo hizo suyo Porfirio Muñoz Ledo el artículo 123 constitucional yo espero que el jefe de gobierno también y que estemos haciendo un cambio histórico creo que todos merecen un aplauso por ese tema en especial don Fernando mira y lo último lo último porque además yo formo parte de tu equipo en Canal Patrio yo creo que este es un momento muy importante de que Canal Patrio tenga una mayor trascendencia dado todo lo que se está haciendo y que además necesitamos difundir gracias gracias ¿podemos contar con tu presencia en la reunión con Berlanga Robles? claro entonces dale tu número telefónico a Sergio Sergio no, no, no no es cuestión de que se los olvide lo que yo necesito es que el compañero acepte acompañarnos porque él tiene un pasado de servicio a la gente por eso me interesa por favor nada más agregando algo mi querido Jesús Canal Patrio siempre ha tenido una presencia importante y permanente gracias a ti gracias a Román a quienes construyen y a quienes hacemos la editorial del Canal Patrio casi todos los días Sergio gracias gracias buenas tardes a todos compañeros compañeras a la mesa buenas tardes este hemos escuchado claramente a don Fernando cuáles son los propósitos de este grupo yo pienso que los propósitos del Congreso Constituyente Ciudadano ha sido bueno pero debemos nosotros de seguir avanzando avanzando más adentro de la política don Fernando habló de hacer un partido político ciudadano en la Ciudad de México nos es muy bueno compañeros porque nosotros ya dimos una iniciativa y una lucha con el Congreso Constituyente y si ustedes no han valorado su trabajo es cosas que se van a seguir viendo nos vamos a ir desmembrando aquí nosotros ya nos cansamos de ser talacheros ya nos cansamos de ser matraqueros ya nos cansamos de estar dentro de los partidos políticos que no ayudan en nada aquí al contrario de apoyar ayudar vienen con los más humildes a darles con la cubeta vean ustedes hablamos del transporte ahorita hay siete mil unidades que se van a ir a chatarrización ¿por qué? porque definitivamente el propio gobierno claramente la ley de transporte lo dice cada diez años se deben de cambiar unidades se deben de refrendar pero les da vida ¿para qué? para que posteriormente les pueda quitar sus concesiones a la gente que no tiene diremos fondos ¿por qué? porque también tenemos dirigentes zánganos que quieren vivir de los transportistas y no les dan una idea de hacer un fideicomiso para ir progresando adentro del transporte eso yo pienso que es el momento que también a estos dirigentes van a venir a esta casa apóyenme ¿cómo le vamos a hacer? tenemos 130 mil taxistas que andan libres y que el gobierno los va a querer volver empresarios ¿ustedes creen que estos taxistas tengan para pagar un híbrido? no es a lo que nosotros yo les digo debemos de tener esa visión de ir adelante y que tengamos ese partido pequeño como lo nombra don Fernando de ser un partido que en realidad tengamos programas sociales programas jurídicos claramente el constituyente que hemos elaborado es a lo que nosotros vamos a que todos los los ciudadanos los comerciantes los boleros los talacheros todos tengan derechos sociales podemos sumar más de lo que se imaginan pero que nos vengan y que todavía digan vamos a visitar a fulano vamos a visitar a sultano que va a ser no aquí mismo en casa podemos lograr los objetivos que ustedes quieren aquí hay muchos inteligentes jóvenes personas de la tercera edad que estamos adentro de los grandes proyectos gracias compañeros en aras de continuar con el programa de román pero le damos el uso de la palabra al compañero adelante le puedes pasar el micro yo quiero hacer una pregunta porque es muy importante yo sé que este congreso constituyente estuvo trabajando con la estela también peralta del movimiento ciudadano no sé hasta qué punto dependa o no porque yo sí tengo un partido específico que no es izquierda de una vez ustedes saben que yo no soy de izquierda pero soy ciudadano primero somos ciudadanos y luego podemos ser izquierda de derecha de lo que queramos en basón de que los ciudadanos tenemos la jerarquía mayor según la constitución y primero somos mexicanos ciudadanos después podemos tener el mismo que queramos entonces desde ese punto de vista yo quiero hacer una propuesta lo que decía el compañero el 23 de agosto es cuando se define definitivamente las impugnaciones y recursos que van a poner todos los partidos pues lo que reclamen de acuerdo a la elección que hubo el 5 de junio después ya empiezan a trabajar los que ya están en terminar las impugnaciones el 23 de agosto el 17 de abril empieza a trabajar el constituyente que va a elaborar la supuesta nueva constitución de la de México en segundo lugar lo que decía el compañero es muy cierto en realidad si analizamos lo que pasó antes se decía que el transporte público era deficiente que era sucio que era una burocracia pero al final de cuentas el transporte privatizado se ha convertido en una carga mayor todavía para los gobiernos para los impuestos y es un negociazo que quiero decir a mí no me interesa que me digan lo que digan aquí es un negocio desde que llegó Marcelo Ebrard y es un negocio de Mancera porque todo lo ha privatizado ellos disfrazadamente dicen que son gobierno son privatizadores de todo y este es el negocio de los microbuses que era de los particulares o que era del Estado que los quitaron para hacer negocio con las empresas transnacionales el negocio del Metrobús está subsidiado para personas el negocio del Metrobús es un negocio que hicieron con unos judíos que son amigos de Samón Levy que Simón Levy que toda esa mafia que rodea el Chesterovitzky que toda la mafia judaica que manipula al títere de Mancera porque es más que un títere es un gato de ellos porque él es su gato de ellos a final de cuentas por eso Chesterovitzky va a ser el candidato del PRD y ese señor hizo negocios y siguen haciendo negocios aquí lo que se debemos hacer es darle otra vuelta que se tatice otra vez el transporte público porque de acuerdo al problema de las contingencias no podemos seguir manejando el transporte privado que está privilegiando al público que es el que contamina más esa es una propuesta ahora otra propuesta rápido afortunadamente el 5 de junio se dio un fenómeno que muchos no lo quieren reconocer ya ahorita fue el adelanto de la caída del PRI a nivel nacional y que no va a regresar y que no regrese nunca al gobierno federal porque en estos 4 años robaron lo que robaron en 70 años y han sigo robando y van a seguir robando el pueblo los castigó y que bueno que perdió el nefasto de Peña Nieto y su mafia de corruptos vividores vendepatrias porque eso es lo que son vendepatrias y traidores a México incluso Peña Nieto debía de ser procesado por alta traición a la patria porque nos vendió todo el futuro de nuestro país y si no lo hace cuando salga porque tiene que irse contunto con la gaviota esa que tiene ahí esa señora de la Casa Blanca la señora burguesa de Televisa tendrán que ser procesados tarde temprano los expresidentes rateros ladrones y corruptos que han destruido este país y lo siguen destruyendo que es lo peor todavía este mensaje que dio la ciudadanía a nivel nacional demuestra que el PRI no va a ganar y no debe ganar quien sea el candidato que pongan que Morena si sube a pesar de todo digo yo no soy de Morena pero mis respetos con Manuel porque cuando menos se puso equilibrado no se fue al extremo como otros yo le reconozco una cosa a don Manuel López Obrador que no promovió ni está promoviendo el aborto ni el matrimonio igualitario de que millones de mexicanos no estamos de acuerdo ya con eso incluso este señor queriendo imponer una ley autoritaria se abrió la caja de Pandora que estaba cerrada de 80 millones de católicos que estaban durmiendo porque no participaban en política y nunca querían ni votaban ya les dio el adelanto pues ahora se va a topar con pared porque vienen cosas que van a terminar con este sistema podrido y perdónenme no va a ser de izquierda lo que le va a terminar va a ser la gente conservadora que ya está viniendo en millones contra estas leyes perversas y criminales del aborto sobre todo que viene después y esto desde que las parejas equilibran que es un ridículo y patético hablar de eso hay argumentos y no vamos a meter aquí a la iglesia no necesitamos de la iglesia que intervenga simplemente la sociedad civil puede organizarse para cambiar esto son cosas que yo quiero decirle perfecto bien compañero respetable y además acabas de llegar pero ya habíamos tocado ese tema y obviamente lo dejamos muy claro congreso constituyente ciudadano y muchas de las organizaciones que estamos aquí somos organizaciones apartidistas plurales e incluyentes o sea no tenemos problema de ningún tipo independientemente de que en su momento pues solo se recibió en un momento dado el apoyo y la posibilidad de un solo partido que nos dio cuatro o cinco candidaturas obviamente que sabíamos de antemano muy difícil de llegar pero lo agradecemos hasta ahí esa es la vinculación que tenemos en Movimiento Ciudadano por el otro lado pues en efecto hay mucho por hacer y creo que coincidimos contigo en muchas de las cosas y obviamente tú acabas de llegar pero aquí empezamos desde las doce hablando sobre el mismo tema y coincidimos muchas gracias le digo a Román que le pido a Román que clausure la reunión con unas palabras sí por eso tú clausúralo con unas palabras le damos el uso a la palabra doña doña Irma ahorita ok les parece ok gracias Román le pedimos a Román que dirija unas palabras y clausure la reunión por favor ya no va a hablar nadie ya no bueno pues antes que todo como siempre con el gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes en primer lugar nuestro regocijo nuestro júbilo por volverles a ver eso ya de entrada es súper importante si o no pues yo pediría como siempre un aplauso para todos y cada uno de ustedes eso es lo principal una de las de los atractivos de estas sesiones del congreso son volverles a ver y a saludarles ¿verdad? y por otra Abelardo pásense pásense por otra parte agradecer la presencia del licenciado Cuauhtémoc Reina presidente del movimiento nacional operadorista invitado a mi programa que es terminando este congreso él fue ungido ya como presidente ¿verdad? ¿cuánto hace? ¿cuánto hace que te dieron ese nombramiento? hace dos meses y a Emma Maldonado que es este de su grupo también a invitados como Archibaldo vayan a mi programa pero ya están aquí presentarlos a Homero también gracias Homero por tu presencia y quien me falta por ahí licenciado Vicente Marentes Juan Vicente gracias por tu presencia y bueno Álvaro Paredes también gracias queremos antes de agradecerla desde luego agradeciendo la posibilidad de culminar esta sesión expresar que dentro de lo poco o mucho que escuchamos porque llegamos un poco mucho tarde también por un retraso en el reclusorio que ganamos ya el caso en definitiva de Marco Antonio Sarrín Jiménez con su liberación como consecuencia ya liberación absoluta como consecuencia del juicio de amparo que nos llevamos como cinco o seis meses en el séptimo tribunal colegiado y por eso llegamos un poco tarde aquí a la sesión ya está libre lo ganamos el caso estaba perdido y con un aplicando el procedimiento que traemos lo ganamos inclusive a ver si hoy en ocho lo traemos para que les den algún saludo y también la gratitud correspondiente y en torno a lo que escuchamos por ejemplo lo de Iván donde está por ahí Iván que hablaba de acciones constitucionales etcétera queremos comentarles que en primer lugar también nuestra gratitud a don Fernando Sánchez a Roberto Villaseñor a todos y cada uno de ustedes y desde luego en general al Congreso Constituyente Ciudadano porque aquí aquí se dio gracias al Congreso ¿verdad? la posibilidad de que su servidor participara como candidato a la Constituyente lo aceptamos porque efectivamente toda la gran parte de nuestra existencia ha girado en torno a la inquietud tremenda en cuanto a la grave y compleja problemática que le aqueja a este país problemática que la veíamos desde los tiempos universitarios con Roberto Villaseñor como él mismo lo reconoce desde esos tiempos nos reuníamos ¿verdad? de manera interdisciplinaria en la Facultad de Derecho desde esos tiempos nuestra inquietud en torno preocupación en torno a esa situación que vive nuestro país que para un servidor es inconcebible inadmisible e inaceptable en un país como siempre lo hemos venido sosteniendo tan riquísimo un caudal enorme de riqueza si o no pero más de 80 millones de mexicanos en pobreza partamos nada más del salario mínimo ¿cuánto es? son 70 80 pesos 70 ¿para qué sirven? entren a cualquier lugar con 100 pesos y ¿cómo salen? entonces es algo además increíble e inexplicable entonces nosotros consideramos desde hace mucho tiempo que la constitución general de la república podría ser o es el instrumento o el mecanismo para transformar cambiar y superar esa problemática en el país ¿cómo? de cumplirse la constitución y si bien es cierto que se ha transformado y que es total y absolutamente diferente en gran medida a la de 1917 pero también lo es y lo hemos venido diciendo en muchos foros lo vamos a decir el viernes en San Juan del Río en Querétaro vamos a hacer una conferencia ahí lo vamos a decir el 12 de julio el día del abogado en Aguascalientes nos acaban de invitar el congreso y la asociación de abogados de Aguascalientes y lo seguiremos diciendo como decía don Fernando al principio pero miren lo hemos dicho desde siempre la constitución todavía con que de que se cumpliera fíjense con que de que se cumpliera el 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 lineamiento el ordenamiento la disposición que dice que en este país debe de haber un justo fíjense bien un justo y equitativo reparto de la riqueza ahí está la clave estando eso no necesitamos en consecuencia un movimiento armado de la muerte porque después de ese movimiento armado de la muerte como la del 1017 los factores reales de poder todos se sentarían como en este momento para acordar y llevar a la norma nuevamente acuerdos valga la redundancia entonces de nada serviría la división México Sur México Norte que puede darse como Corea Norte Corea del Sur etcétera etcétera la anexión total de México a los Estados Unidos o muchas cosas que pudieran darse entonces donde está creemos nosotros en el conocimiento y cumplimiento cuando menos esa norma otra el fomento del empleo quien tiene empleo porque hablamos aquí del 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 no asalariado porque a muchos no les queda y no porque no porque sea malo es importantísimo y trascendental el el comercio todo todo es importante porque a muchos no les queda de otra profesionistas de taxistas no porque sea malo andar ser taxista no al contrario todo es importante como siempre hemos dicho el importantísimo campesino y trascendental obrero o comerciante importantísimos todos entonces el ahí está creemos esa lucha constitucionalista desde hace muchos años con Roberto Villaseñor y ahora afortunadamente con muchos y todos todos y cada uno de ustedes sobre todo ahora con don Fernando Sánchez y todos bueno en ese sentido en el 2010 intentamos el partido constitucionalista no se pudo por falta de es un dineral y recursos etcétera hablaban de partido ¿dónde está Sergio? de partido pues aprovechemos esta coyuntura y creen el partido constitucionalista para aprovechar fíjense para aprovechar los más de 500 millones de pesos que se ha invertido a esta cuestión del constituyente de la ciudad de México y además la promoción e inversión fuerte que se está dando y se va a seguir dando para lo del centenario ya están anunciando lo del centenario entonces aprovechémoslo si se da por ahí si se da por ahí compartido sin partido ese es el ganancial muy importante no lo veamos tan catastrofista o tan pesimista que a mucha gente aunque haya triunfado el abstencionismo pero a muchos ya se les metió la idea de él de la importancia la relevancia y la trascendencia de qué de la norma constitucional por eso hice esa entrada del por qué es importante el conocer para el cumplimiento de la constitución y por ahí podríamos seguir bueno en cuanto a Iván que se nos fue pero ahí les va miren ya está el procedimiento lo traemos precisamente en ese contexto desde tiempos universitarios dice Roberto Villaseñor pero desde enero estamos trabajando todos podemos ser constituyentes para qué nos la complicamos ahí está todos podemos y debemos ser constituyentes como y no es por sueños guajiros o por andar allá en las nubes como se aplicando el procedimiento y método que traemos aquí en el congreso constituyente y las demandas que tenemos admitidas ya tenemos alrededor de 15 demandas en trámite en trámite para meternos no solamente por obra y gracias y voluntad de los del poder tenemos los elementos para y no solamente para incidir en el 123 armar nuestro proyecto proyecto social de de constitución yo agradezco no quiero hablar más hay muchísimo más que comentar agradecer a todos al maestro del politécnico a nuestro gran maestro decano del instituto politécnico nacional francisco muñoz apresa bienvenido que viene a nuestro programa termino gracias nuestra gratitud nuestra gratitud al congreso constituyente ciudadano y a dante delgado también verdad presidente de movimiento ciudadano que nos dio la oportunidad de participar en este proceso y vieran que bien nos fue se los juro de veras aquí hay varios testigos hicimos recorridos bueno diario hasta que horas terminábamos de andar boceando serio nadie nos ofendió ni nos atacó algunos indiferentes algunos no pasaban de indiferentes pero la mayoría nos escuchaba con el pues imagínense si somos constitucionalistas con el mensaje constitucional planteando la búsqueda de la mejor constitución posible y lo dijimos traemos nuestras propuestas una de ellas por ejemplo la puedo mencionar rápido la defensa ya de todos los seres vivos el respeto ya lo hemos dicho y real y verdaderamente que los derechos humanos se cumplan en la práctica que no estén ahí de manera decorativa que la protesta constitucional sirva de algo que la constitución real y verdaderamente se cumpla por los gobernantes pero no solamente por ellos sino por quien por todos porque todos somos finalmente ciudadanos o seres humanos no los canso más pero les dijimos a la gente lo seguimos diciendo y lo seguiremos pues este año y el siguiente son constitucionales las mejores propuestas le dijimos a la gente son las de ustedes que seguiremos con o sin después del 5 de junio promoviendolas y luchando por ellas y en esas estamos ¿qué les parece? por eso en el Parlamento Constitucional Nacional que también es dirigente Cuauhtémoc Reina vamos nosotros a plantear y a PIMAC a plantear nuestro proyecto social de constitución o cuando menos unas 20 o 30 propuestas Iván te nos vas nuestro reconocimiento Iván que nos apoyó mucho Iván y Homero en este proceso y desde luego a don Roberto Villaseñor a Cévesi en esas circunstancias damos por culminada esta sesión y agradeciendo danme así agradeciéndome agradeciendo el honor de hacerlo que me lo acaban de conferir don Fernando Sánchez la mesa la mesa damos por culminada esta sesión o clausurada me gusta decir culminada o terminada esta sesión del día de hoy del Congreso Constituyente Ciudadano y muchas gracias por su asistencia su presencia y su mensaje gracias Román Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil